Música You know man, tecklik nari, me misk nuk reit ja leit vaa Kau inti kalit, til klabbaanek hana Kau inti kalit, tecklik nari Fok adi Kuli kif asrek, hab ta adini Winti mara kish tban ba baadi Kuk alifad l'mustwa tani Li klashin maak nek ahmud taan nigo A-xamida, minhhanikin baanu Farida alliqa a'di kuidi Uda, dرك ve bali V Быli wa ras'ku Teradi lo walida Riftna l'ma ook dupna l'etzor of Tthulna l-fighti, fk jankore Hkun jad dnyi adniya Kindakil kmihalu When we can ms**t us naddorov Knakja rostaira Say lord Thmurlara leitiru fy blad Bairaq, varabairu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!